Pablo Victoria, don Pablo, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal Javier? Encantado de estar otra vez con vosotros. Encantado de que nos acompañe. Bueno, don Pablo, tenemos una clarísima vencedora, indiscutible, es Isabel Díaz Ayuso y tenemos dos perdedores también absolutos y evidentes, que son Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Efectivamente, yo creo que esta enorme y excomunal victoria de Isabel Díaz Ayuso me parece que fue en realidad como una especie de plebiscito, una censura en la calle contra Sánchez. Entre otras cosas, vale la pena mencionar que Casado, que no fue capaz de liderar esa misma censura en el Congreso, pues ahora es la señora Ayuso la que la lidera en la calle. De manera pues que a mí me complace muchísimo que eso haya pasado. Por supuesto que han quedado tendidos en la arena varios personajes, entre ellos Iglesias, que nos lo hemos quitado de encima, se la debemos a Isabel y por supuesto a Ciudadanos, que también lo fagocitó. De manera pues que yo creo que en el fondo le ha salido una competidora muy firme ha casado en los años, quizás meses por venir. Uno no sabe, pero creo que se le creció el enano, como decimos en Colombia. ¿De qué manera cree usted, don Pablo, que afecta este resultado al gobierno de Pedro Sánchez? Bueno, yo creo que lo afecta en el sentido de que, como Pablo Iglesias ha renunciado y Podemos se ha quedado sin jefe y hay una coalición dentro del gobierno con Podemos, pues yo creo que eso se debilita porque en el momento en que esta gente se ha quedado sin jefatura y sin nadie que reemplace al señor Iglesias, pues yo creo que eso se va debilitando y de pronto comienza una deriva hacia más Madrid. Y eso podría precipitar unas elecciones, no sé, a final de año de pronto o en la primavera próxima. ¿Qué lectura debería hacer el Partido Socialista al comprobar que el liderazgo de la izquierda se lo ha arrebatado más Madrid? Bueno, justamente a eso me refiero en el sentido de que yo creo que eso es justamente lo que puede precipitar unas elecciones anticipadas. Yo creo que Sánchez, que es el aspirante a la zarzuela, pues se ha quedado como encerrado en Moncloa porque ni siquiera dio la cara para explicarle a su electorado qué realmente pasó en esta catástrofe. ¿Y este resultado viene a ser la demostración del fracaso de esa política de odio, de la campaña del miedo, del enfrentamiento que tanto ha estado abonando Pablo Iglesias? Yo sí creo exactamente lo mismo y justamente porque pienso que los españoles se cansaron de esta confrontación personal entre todos, que eso parecía realmente como un gallenero, eso no parecía ni un congreso, ni un gobierno, ni absolutamente nada. Todo el mundo insultándose sin manejar y sin dilucidar grandes propuestas, ideas, debates sobre ideas y más bien sobre personas. De manera pues que yo pienso que eso debilitó muchísimo al Partido Socialista, pues encarnado de cierta manera y sostenido por Pablo Iglesias y los madrileños hastiados de este espectáculo bochornoso, creo que decidieron sacar, mandarle un mensaje muy claro al señor Sánchez y por supuesto porque por lo menos 100.000 votos, de esos 270.000 que perdió el socialismo, por lo menos 100.000 se fueron a la señora Ayuso. Pero bueno, ya que habla usted, don Pablo, del debate de las ideas, ya hemos tenido en alguna ocasión usted y yo de comentar que en estas elecciones lo que se estaba jugando era elegir entre dos modelos de sociedad, el de el intervencionismo y recorta de libertades de la izquierda frente al del liberalismo y defensa de las libertades de Isabel Díaz Ayuso. Está claro que ha ganado un modelo determinado. Sí, efectivamente ha ganado el modelo de la libertad que es a la que todos los seres humanos aspiramos. No solamente el bienestar económico, que efectivamente Madrid lo está proporcionando, no solamente en materia tributaria, en materia sanitaria, sino también en esos aspectos de libertad, de libertad no solamente de expresión, sino también libertad de hacer y de dejar hacer, porque realmente la Comunidad de Madrid se ha distinguido justamente por eso, muchísimas menos restricciones y además se ha enfrentado como ninguna otra comunidad al gobierno nacional. De manera pues que yo creo que eso también lo aplaudieron los madrileños. ¿Y hasta qué punto, don Pablo, esta victoria de Isabel Díaz Ayuso allana el camino hacia la Moncloa de Pablo Casado? Bueno, ahí yo no estoy tan seguro porque... A ver, yo creo que Pablo Casado tuvo una salida en falso cuando hace algún mes, más o menos hace un mes, anunció que Ayuso lo iba a promocionar hacia la Moncloa y yo creo que eso fue un gesto de arrogancia que no cayó muy bien. Ahora, el tema es que Isabel Díaz Ayuso ha rescatado, si se quiere, las falencias del propio Casado en el sentido de enfrentarse a otro partido que podría ser muy afín a sus propias ideas y ha decidido pues estar en el centro mientras Isabel Díaz Ayuso casi que ha ninguneado en muchas ocasiones a Pablo Casado y me parece que ese liderazgo yo creo que de pronto podría surgir una competencia muy seria de la señora Ayuso en el liderazgo nacional del PP. Bueno, pues veremos qué es lo que ocurre. Don Pablo Victoria, muchas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Un abrazo. Un saludo. Bueno, don Andrés, fracaso de la izquierda, desmorone absoluto del Partido Socialista, huida de Pablo Iglesias. Sí, pero además es que... Así es.